¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de Noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Marquelli desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Estas son las noticias más importantes para este miércoles mitad de la semana. Un agente de la Policía Nacional Civil murió en un accidente de tránsito ocurrido este miércoles en la mañana en el municipio de Ereguayquín del departamento de Usulután. El fallecido condució una motocicleta en la carretera litoral y el accidente se produjo cuando sobrepasó a otro vehículo por la derecha usando el hombro de la carretera donde más adelante se encontraba un pick-up detenido y contra el cual impactó. El agente fue identificado como Héctor Elías Chávez. Trabajaba en la sección de investigaciones de la subdelegación de Jiquilisco. El despacho de la primera dama, Gabriela de Bukele, en coordinación con el Ministerio de Salud y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, lanzaron la línea telefónica 131 para teleasistencia médica dirigida a embarazadas y a padres de niños menores de 5 años. El programa estaría destinado a ayudar a tres grupos poblacionales, todas las salvadoreñas embarazadas, niños menores de 5 años y población que requiera atención en salud mental. Y el ministro de Salud, Francisco Alaví, explicó este miércoles que la tendencia al alza de los casos de COVID-19 en El Salvador se mantiene. Además, aseguró que el país no ha alcanzado el pico de contagios y que la enfermedad se está moviendo a otros municipios del país. Asimismo, coincidió con la opinión del director nacional de monitoreo estratégico de servicios de salud, Gerles Ramírez, pues aseveró que puede haber un incremento de casos que se vea dos o tres semanas después del periodo vacacional. En tanto, la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA, informó que la planta potabilizadora Las Pavas sufrió un conato de incendio en algunos de sus paneles. Lo ocurrido afectará a varias zonas de San Salvador, tales como San Martín, Sollapango, Cuscatan, Cinco, Apopa, entre otros. No obstante, ANDA aclaró que los sectores que tienen sus propios pozos no presentarán irregularidades en el suministro del agua. Gracias por haberme acompañado en una visión más de Noticias LPG. Recuerde que contener el coronavirus es responsabilidad de todos. Por favor, quédese en casa. Yo soy Ana Bima Marquell y regreso mañana para compartirles más información. Noticias LPG